y cómo están cómo están cómo están el episodio número 99 la colita se te mueve por andar comiendo nieve por sentarte demasiado tiempo soy ese güey yo soy ese de verdad empieza no sé es que yo tengo una teoría güey de que o son hemorroides o uso un papel bien culero porque cuando uso papel suavecito no pasa nada y el papel culero güey me lastima o sea me duele bueno también no sé no sé tú güey fíjate eso es algo bien personal aunque se lo había hecho nadie perdón gente se están comiendo dejen de comer véanlo después pero yo güey es una persona güey que me frustra mucho güey este cagar güey porque me tardo mucho en limpiarme güey o sea soy de esas personas güey que hasta que no salga nada no estoy a gusto me explico yo no entiendo cómo hay personas que dicen dos tres veces y mira se pone sus pantaloncitos y vamos o sea yo soy de esos de no bueno o sea hasta que no salga nada no me voy a pegar de aquí pero estás consciente de que cómo sabes que la demás gente hace eso porque has convivido con mucha gente al cagar no por el tiempo güey que se tarda ah ok ok que mejor nosotros como estamos gorditos es un extreñimiento no ya de que puede ser un factor güey pero yo sí soy de las personas que técnicamente o teóricamente no tardan mucho en cagar güey tardan mucho en limpiarse güey eso es lo que a mí me enoja güey o sea porque a veces digo no hay manera en la que yo diga ay güey tengo que dejar de ser así porque para mí si es un problema de higiene güey el no si me entiendes no limpiarse o no limpiarme bien güey si exacto no sé si has visto un hilo de twitter güey que dice hasta donde las morras cuentan sus alegotas que se cogían a güey es que olían a caca güey no güey es un hilo una vez un camarada me me platicó que estaba en el acto güey y luego voltea a la morra y la y si le suelto el olor a y luego me dice güey ya no pude o sea literal se me bajó y si y el hilo decía güey que bueno sabí varios comentarios como volvemos a lo mismo antes de grabar le estaba platicando irán que yo soy muy fan de leer los comentarios de todo y los comentarios eran güey menos los de este podcast porque no hay lo más lino ¿no? si es como que otra vez hicieron un chiste el a la pantalla verde los últimos tres episodios comentando lo mismo como no son morras si las respeto ¿no? en todos los comentarios eran como que muchas morras que eran las dueñas de la anécdota y otras que no comentaban güey que no pues que eran vatos que no se limpiaban el culo güey porque sentían que tocarse el culo era de Jotos güey que era muy gay y era como de que cabrón no te penetras con el papel güey no te estás metiendo un dildo mientras cagas o sea digo que técnicamente sería imposible ¿no? pero o sea es limpiarte el culo güey si no seas ma porque no lo haces o sea porque no puedes tener un mínimo de higiene güey no sé güey nunca he conocido a alguien que tenga esa ese pensamiento de no me limpio el culo por medio por no sé güey o sea no sé pero sé que debe haber una persona en el mundo yo sí lo más probable es que sí güey que esté viendo esto así como de este pendejos Jotos no pinches Jotos güey era tan grandotes y tan Jotos Jotos no pero bien higiénicos y el limpio no de la no al chile sí pues no sé por qué empezamos con esto pero este episodio 9 promete muchas cosas promete muchas cosas como como tu ex y pero nosotros si las cumplimos ¿verdad? exacto me imagino el tópico 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 pues acaba de pasar el eclipse ayer un evento un suceso que muchos digo que nadie quiere a Ramos güey o sea bueno o sea tú estás en Saltillo ¿no? pero es Ramos este o sea en Coahuila se vio bien verga menos en Ramos ¿no? tampoco se vio en Ramos güey casi no se vio güey pero lo volteaste sí güey es que no sabes que pasó güey que es muy bonito güey está muy bien explicado la chingada pero qué opinas de todas estas personas que salieron a decir después del eclipse ya no viste eso güey de que iban a tener unas nuevas energías güey que iban a ser unas personas bien o sea que después del eclipse se sintieron revitalizados ¿sí? muchas personas egocéntricas no güey que creen que el puto mundo gira alrededor de ellos siento que son estos güeyes que este cómo hacer que todo se trate de deja veras un árbol ¿no? al puto árbol le vales un kilo de verga ¿no? estoy pasando todo mi estrés ¿por qué no le pasas lo pendejo no? puto árbol ya córtame güey ya tengo mucho tiempo aquí güey que el árbol se hacía pendejo güey a mis muebles ¿no? porque estaba bien pendejo el árbol así crecía torcido güey empecé a aventar peras ¿no? un árbol güey con problemas de identidad güey así es un pinche manzana dando naranjas güey si güey también dime 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 güey esta güey también no mi panfilito yo el papá pedo se usen golpe a visa güey se usen golpe a visa este este pinche video güey que fue una puta joya güey de lo de rcg lo viste lo viste rcg es una televisora eh saltillense yo creo que no era real pero si verdad no mames yo ya había visto ese video no me digas no me preguntes como no porque me de pena explicarlo porque no lo recuerdo osea yo me acuerdo que alguien así de esos videos que maman en el whatsapp de que que feo se ve el eclipse güey pues es contexto una televisora local transmitió estaba pues hablando del eclipse y transmitió un video en donde se ve digo que para que para empezar pendejos güey porque en el video es de noche no si nada que ver güey aparte es una luz no güey ajá si osea bueno transmitieron un video en donde esta se ve una luz de fondo y alguien pues este eclipsa güey la cámara y la luz con unos huevotes literalmente eran unos testículos que salen en primera en primera osea en primera en primer plano y es lo que empieza a ocultar todo y la la televisora yo creo que al güey que al güey que se lo encargaron güey yo creo que fue así como de que nomas descargó videos del eclipse a lo pendejo güey si hay otra llamada sin embargo al momento no no pues no hay quien responda varias varias intentos de llamadas se han hecho durante parece que ella no quien es el pantera el que te metió en la verga entera jingas a tu puta madre te vamos a linchar ya fe se están burlando no güey es que bueno mucha gente lo ha sido haber visto que esta una señora mira para empezar el video es muy gracioso porque a una señora le hablan por teléfono güey están haciendo una manifestación no? y le hablan por teléfono y le preguntan conoces al pantera? no le preguntan ahí esta el pantera quien es el pantera el que te metió en la verga entera jingas a tu puta eso esta ahí un cagado güey pero la manifestación que estan haciendo es por una morra desaparecido no entonces el contexto es estar en una marcha y alguien y este osea lo estan transmitiendo si güey si estan ahí como que creo que la mamá o no se quien sea de la morra güey ajá y esta ahí pues quejándose y recibe una llamada en vivo y le preguntan eso no güey es que a mi me da mucha risa osea no me estoy burlando del suceso me estoy burlando de lo estúpido que suena si claro porque quien fue el pendejo que nunca viste este video tambien güey bueno es un audio güey de un programa muy famoso de aquí güey que es como un güey que cuenta historias de terror el de la radio güey? si y que le marcan ah no 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 le marcan y pues ya ves que este güey escucha historias en vivo y la chingada yo creo que por eso pusieron el filtro de que ahora mandas audio güey porque el otro güey los esta escuchando le marcan güey y de que el empieza de que ay un güey así güey osea se escucha una voz bien bien pinche bella cosa güey ah pues estábamos y que se empezaron a mover unas ramas y ya güey pues se da cuenta que este sabe que era y el vato que era así con toda la música de tensión una pinche vergote así que no no mames güey no 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 ese tipo de cosas que dices solo un hijo de puta muy drogado lo pudo haber hecho güey sabes como si exacto pero ya han de estar conscientes que va a pasar eso no güey si si bueno el locutor lo que hizo fue poner como que el el celular del que habían hablado como al aire para que recibiera llamadas así pero no creo que seas tan estúpido para hacer lo de tu celular sabe si pero si güey eso eso de rsg fue una una pinche joya güey no no creo que podamos poner el video güey no güey rsg pudo jajaja no se si es que no se ve mucho pero ahi lo ve ahi lo ve cuales crees que sean las consecuencias güey osea se que los van a multar probablemente por contenido sexual explícito pero crees que al güey que me mando el material digo que se lo han de dar poquito güey no que le hacen güey que le pueden hacer güey no osea si lo corren obviamente pero que mas le pueden hacer güey el pinche director de los que querias ver unos huevos querias jajajaja jode tu puta madre como tambien lo dearde que fue lo del vato que da las noticias güey del al de EST de mola me la apela ah pues el soriano güey el soriano güey que estaba al aire y el vato este López O yo tu crees que eso lo hayan hecho con intención güey pues mira yo vi varias veces el video y entre mas lo veo mas se me hace de prefabricado güey verdad que si mas se me hace prefabricado pero se lo sonó mucho güey osea no se no se nos con que fin pero y fue otra cortina de humo Fue nacional, güey. Me acuerdo que López Doriga tuiteó de que pendejo tú, rancherito coahuilense. Y fue de, uy, bueno, ya todos saben que es Coahuila, ¿no? Claro, chido, ¿no? Por si que les da de comer en el país. Sí, justo, güey. Pero sí, güey, bueno, también he tenido experiencias con el... Yo no lo conozco, o sea, sí, personalmente decir ay, es mi amigo Soriano. Pero lo he visto en, en, así, no sé, güey. Sí se ve el cadorcado a una puta, güey. Sí, güey, sí. O sea, se ve muy mamón, güey. O sea, te digo, ese día lo vi haciendo su pinche despensita, güey. Y bien mamón, güey, así. O sea, voltea su ropa a todos lados, güey. Sí, güey, tiene, tiene. Dije, güey, no mames, te llamas Soriano y vienes ahí, chiví. ¿Qué falta de respeto? Sí, al chile, güey. ¿Por qué se llamará Soriano, güey? Ni idea, güey. Soriano, si estás viendo esto, me la pelas. Me la pelas, eres un pendejo. En serio, nadie ve a esos güeyes, nadie. Sentía el putazo así como que, ay, dejó mi mal. Los de, ay, cabrón, me la pelan. El Pepe es un pendejo. El Satan Feld me la pelan. ¿En serio? Nadie ve a esos güeyes, güey, nadie. Los otros con 38 vistos en la bolsa, güey. Exacto. Saludos, saludos, saludos. Andamos tratando así, pero nuestros reels, ¿eh? Ah, mira, esos, mira, me la pelan, güey, ¿no? No, sí, 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 güey. Pero el eclipse, güey, pues también trajo, trajo cosas buenas, güey. Como por ejemplo, y por ejemplo también el, pero sobre todo. Eso es lo que importa. Eso es lo mejor que nos puede haber pasado. No, pues es que yo no lo vi, güey. Sí vi que un amigo lo estaba ahí como que. Transmitiendo. No, transmitiendo en fotos. Sí lo estaba pasando y sí se veía. O sea, hacia el cielo no se ve muy bien, pero no sé qué hizo el güey que en un cuadrito se va viendo. Proyectó. Ándale, lo proyectó. Fíjate que hay un video también, güey, de, me imagino que fue, ha sido en eclipses anteriores, de un güey que está moviendo con un telescopio, güey, para proyectarlo en una hoja y el pendejo se lo proyecta en el ojo, güey. Y le hace, ¡aah! Está bien, verga, güey, te lo va a pasar. Sí, güey, sí. Pero sí, hay mucho mito, güey, alrededor del eclipse, güey, como por ejemplo esto que te digo de que, ¡ay, ya soy una persona nueva, una persona diferente! También vi a güeyes recargando su energía, gente que decía, no hagas rituales en el eclipse porque quién sabe qué, güey, gente que decía lo contrario, güey, que un eclipse, güey, era la, este, puerta, la, quién sabe qué invocación de quién sabe qué verga, güey, o sea, vi muchas cosas, güey, y yo sinceramente no, no me sentí diferente, no me sentí mal, no me sentí bien. Me explico, o sea, me sentí como todos los días ordinarios de mi vida. Putos días tristes de mi vida, ¿no? Puto, güey, sí, ay, otra vez. Yo me levanté con ganas de morir, como siempre. A la pinche terapia, güey, que me arreglen la pierna, güey, puta madre, ¿no? Otra vez a las putos gorditas, ¿no? ¿Por qué la de la camioneta no iba más fuerte, no, güey? ¿Por qué putas estoy aquí? Ah, no, 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 no. Ahí va. No, 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 no te lo tomes. Tengo que explicar de todo, güey, sí. Eh, contexto, güey, creo que ya te había comentado. Antes de mi accidente, güey, estaba yo en el trabajo y había tenido un día de la verga, güey, y le dije a un cliente de que el día está bien pesado, ahora nomás falta que me atropellen y una semana después Diosito dijo, sí, culero, sí, cabrón, vámonos. Y me atropellaron, güey, sí, por eso ya todo intento rectificarlo con, con decir, de, creo, no, estoy bromeando. No sé qué. Sí, güey, ¿te ha pasado algo así, güey, así que tú digas una coincidencia? Yo a veces digo, ojalá y se muera y a veces vuelve ahí el pico, ¿no? Así como que. Y vuelve el pinche God Leavon Show. Sí, güey, no, realmente no. No. ¿Tú viste algo acerca del eclipse, güey, o así? No, güey, fíjate que tampoco, que pinche gran, parece que iba bajo una piedra va, pero. La chele, güey, porque te llama Rambos, ¿no? Sí, exacto. No, pero. No, güey, o sea, de eso que tú dices, no, no sé qué gente tan mamadora sigas o te aparezca o tu algoritmo, qué gente tan mamadora te muestre, porque lo mío son putazos y culonas. Es lo que me la paso viendo todo el día, güey, sí. No mames, qué buen golpe, no mames, qué buen culo. No mames, qué buen golpe a ese culo, ¿no? Así, o sea, así, güey. No, güey, es que fíjate que mi pinche algoritmo está muy, muy simple, güey. Putazos y culonas. Qué chido, güey, quiero hacer tú. No, ayer no. La verdad es que todos dicen eso nomás por hacerme sentir bien, sé que mi vida es una mierda. No, te creas, güey, no, güey. Fíjate que hoy me, y fui a hacer todos los trámites, güey, de mi título, güey, y estaba platicando con una amiga y me dice de que no, a mí el título me costó como mil quinientos. Y yo, mil quinientos. Y entonces hice eso, güey, y volteé y me dice, ¿cómo? Y yo, güey, como no ha visto este video me sentí tan estúpido, güey, como dije, ah, ya me vi bien menso diciendo, y luego con esta voz, güey, mil quinientos. ¿Y se lo enseñaste el video? No. ¿Se lo voy a enseñar? Se lo voy a mandar. Sí, mándoselo para acá. Sí, porque luego. A lo mejor está con un pensamiento, que es idiota, ¿por qué? Porque diría mil quinientos, así, güey. Pero me estaba, después de hacer el trámite, me estaba chingando una coca y abrí unas chips de jalapeño, güey. Y dije, ah, el mundo no está tan mal, güey. Mientras me tragaban mis chips. Y luego me di cuenta que las chips ya no son lo mismo, güey. Y dije, pinche mundo de mierda, güey. ¿Sientes que ha cambiado el sabor? Siento que cambiaron mucho, güey. Casi yo no, nunca. De Barcel casi lo que más comía eran... Runes. De niño. Hubo un tiempo, hace poco, güey, que me hice muy fan de los runes, pero de niño las papatinas. Y, oh, los taquis, güey. Los taquis han sido, yo creo que el icono de Barcel, güey. En la escuela, güey, que no te cuidabas, que no sabías que te iba a afectar de alguna forma de los taquis fuego con salsa y limón. Uy, sí, güey, que da la salida, mira. Cabrón. Y luego todavía rematabas con unas toreadas, güey. Uy, las toreadas están en lo máximo, güey. Sí, güey. Yo, güey, este pendejo raro, güey, que le gustaban los taquis guacamole, güey. Los taquis blancos. Estaban chidos los taquis guacamole, güey. Vean que están ricos, güey. Bueno, ya no saben ni igual que antes. Es que, güey, ya ves, güey. Pasó lo mismo con las chips, güey. O sea, la neta, ya no saben ni igual. A ver. Padre, no lo puedo abrir. Pues, chinga tu madre. Perdón. Al rato se lo paso. Sí, güey. A mí me gustaban un chingo. De hecho, mi sueño, güey, era tener como una bolsa de cada taquis, güey, y hacer como un mix. Tal vez ahora que ya tengo dinero lo puedo cumplir. Como lo que yo se traigo una de hacer es como que en un vaso, güey, con hielo, un chingo de Yakult, güey. Ay, qué rico, güey. No sé por qué no lo he hecho, güey, tampoco. Un vaso con un chingo de hielos y un chingo de Yakult. Oh, güey. Esta es una muy buena pregunta. Un pinche líneos de coquina. Yakult o chamito, güey? Yakult, güey. Sí. Nunca he probado el chamito, de hecho, güey. Y es raro, porque yo soy de Ramos, ¿no? Sabe más a azúcar, güey, que otra cosa. No, no lo he probado, güey. Fíjate, güey. Gracias a Dios. Yo he visto, güey, que por ejemplo, unas partes de Asia, güey, venden de que los Yakult son así, güey, de 1.5 litros o así. O sea, porque esos güeyes consumen a lo idiota, güey. No, eso no lo sabía. Pero ya ves que en China venden la bebida, que no es Yakult, pero es el refresco, güey, que sabe a Yakult. Sí, güey, yo quiero ir a Japón más por eso, güey. Y, güey, ¿por qué no buscas así como en Amazon o algo para importar? Güey, ya tengo también, de esa no la he buscado, güey, de hecho, se me ha pasado, pero sí tengo mi lista de cosas. Tu wish list. Sí, güey, que tengo que comprar, pero. Cuando sea famoso voy a comprar. Güey, es que yo no sé por qué somos así, güey, de. A ver, güey, ¿quieres comprar algo? Y dices, es muy caro, pero ves en todo lo que te gastas tu dinero y dices, lo puedo haber comprado, güey, sin ningún problema, güey. ¿Es este, güey? Sí, hay varias bebidas, pero es japonesa, güey. Es como que de yogur o algo así, un refresco. ¿Cuánto refresco de yogur, güey? No mames, lo maneja Toyo Foods, güey. Hay el Toyo Foods aquí en Celtilla. No mames. Sí, güey, lo podemos ir a buscar. ¿Ya o qué? No lo encontramos. Dejábamos grabando, güey, ¿no? Una hora de video, güey. Pues no había. Pero nos trajimos esta al ganó y, bueno, vamos a probar. Güey, no me gusta el, ¿cómo se llama el triangulito, güey? Onigiri. El onigiri no me gusta. No te gusta. Es que depende del relleno, güey. Es que creo que no soy muy fan. Es que soy muy fan de los mariscos, pero no del sushi, güey. No sé si sea algo raro, pero sí, la diferencia sí es muy... No, sí, no creo que sea raro, güey, porque, pues, el sushi, que de hecho, para hacer una aclaración, güey, el sushi no son los rollos, güey. Los rollos son rollos. El sushi, pues, son esas cosas que... Me hace sentir idiota, güey. No, güey, yo me siento idiota porque yo pensé que los rollos eran los sushi. No, la mayoría de la gente, güey. O sea, es que en sí, el arroz no me gusta el sabor. A lo mejor que no he probado un buen sushi, pero siento que para agarrarle el sushi es un gusto adquirido del cual lo tienes que ir manejando. Estoy de acuerdo. 100% de acuerdo, güey, sí. Sí estoy de acuerdo. De hecho, pues, te digo, el sushi son estos nigiris, güey, que son como las cositas de arroz con un pesto de salmón. O sea, esa cocina japonesa en esa forma, güey, es el sushi como tal, güey. Oh, ok, ok, ok. Pero sí, o sea, yo a lo que iba, güey, es que sí está bien que te... O sea, sí es normal que te gusten los mariscos, sino el sushi, porque el sushi usa mucho como la carne cruda, güey, ¿sabes? O como cosas, ingredientes que son demasiado fuertes. Sí, sí. Mi teoría, güey, que puedo ser yo un pendejo, güey, es que como el arroz que usan es muy neutro, güey, no sabe a nada, pues tienen que poner sabores como, pues, fuertes, ¿no? Para, para agarrarle el, el gusto a algo, güey, aunque también yo soy muy fan de las bolas de arroz, güey, de las fritas, uff, ¿no has probado? ¿No has probado las bolas de arroz? Iram, no, güey. Güey, ¿sabes qué? Iram. ¿Sabes qué? Iram, güey, voy a, mejor, voy a agarrar mi camarita, güey, y me voy a ir así a lugares a comer, ¿no? Iram. Iram, es que, güey, no has comido muchas de las cosas que son una joya. No, güey, de hecho no, güey. Es una bola de arroz, güey, rellena. Trae, de qué no sé, digamos, Filadelfia, este, aguacate, Tampico y carne de res, supongamos, ¿no? Este, entonces, pues, todo eso va dentro de la bola, güey, pero la bola la pasan por huevo y la pasan por panko, güey. Luego la fríe, güey, y sale una bola frita, güey, la partes, güey, y le pones, este, tipo, y soya. ¿Dónde las compras esas? En cualquier restaurante japonés, güey. Ah, ok, ok. Y mira. Sí, siento que ya tengo que... Diez de diez, güey. Que viví. Te voy a llevar, te voy a llevar unas bolas, güey. En, en, en... Te voy a llevar unas bolas del eclipse, güey. Aquí están los huevotes, ¿no? Que hacía, güey, ya les dejé un reportaje de que, ay, bolas de arroz, ¿no? Tendencia a saltillo, güey, el mismo video, ¿no? Perdón, es que pedí un video, o sea, me están viendo la cara, güey. Alguien pásame un video de bolas, dice. No, güey, fíjate que en la prepa, güey, en la que yo estaba, había, pues, las cafeterías normales y así, pero había una, una cafetería de, de bolas de arroz y sushi, güey. Y vendían así, o sea, podías comprar así en la prepa normal, creo que costaban 35 bolas, güey, o sea, estaban 35 bolas, costaban 35 pesos, güey, la, la bolita de arroz y mira, fino, güey, qué chido. Fino, pá, insano, madre. Pero sí, hay que comer. Güey, siento que has visto este capítulo de Malcolm, güey, en donde Francis va a visitarlos y Duy va detrás de él contándole un chingo de mamadas. No, no lo has visto, güey. Sí. Bueno, así me siento yo cuando viene. Ya déjame, pues, suéltame. Porque yo estoy, ah, ya hable, y tú como de que. No, pero sí es cierto, no sé por qué. Creo que vengo todavía a Modorro, ahora, hoy sí dormí. Ya ves que el pasado no dormí y estaba tirando mierdas. Sí, güey, sí, como, ¿de qué estamos hablando? Del idiota de p***. Y lo leas en los eclipses y cosas raras que te hayan pasado o visto en la calle. Uf, güey, yo una vez, no más. Yo me quedé en neutro porque, aparte de vagamundos, no he visto nada más raro en la calle que a mi papá peleando. Cabrón, vives en Ramos, debes de ver cosas raras todos los días. Es que mucha gente piensa que Ramos es, ¿cómo se llama? Es como... Un tópico, güey. No, es que Ramos es muy... Normal. Muy aburrido, güey. Como un NPC, güey, como un normi, güey. Exacto, güey. Un bigacho, sí, güey. Yo siento que Ramos no tiene vida, güey. Puede ser, güey, puede ser. Que llegas a ver dos vagabundos, tres vagabundos. No como Saltillo, que está ya repleto. Que está lleno, güey, sí. Sí, o sea, yo siento que en Saltillo ves más cosas que en Ramos, güey. Puede ser, tiene sentido. Una vez, me acuerdo de niño, que a lo mejor está un poquito fuerte la historia. Vi como un vato tenía en el piso a una morra. A la verga, ¿cómo, güey? Yo iba en la noche, no, güey. No recuerdo dónde iba, güey. Y vi a un vato, güey, que tenía una morra. Como que no sé si la estaba golpeando o algo así. No mames, güey. Yo sí dije, güey, pude haber hecho algo, pero yo dije, es que estoy muy morrido, ¿no? Bueno, ahorita yo lo digo, es que en ese momento estaba muy morrido, güey. Yo siento que me voy a llevar una verguiza. Y también, no sé si te ha llegado o ya has llegado a pensar qué harías, güey, si ves esta situación. Pero también está de la verga porque le das una verguiza al vato, güey. Y luego es novio de la morra y tú te metiste en un problema. Y ellos al instante es de que, no, perdóname, amor. O sea, son morras que ya están acostumbradas a los vergazos, güey. Es que si hay morras así, güey. ¡Nos van a apunar! No, pero sí, es que es cierto, güey. No, pero se lo merecen. Yo he conocido a mucha gente, güey, que hay muchas morras que sí, o sea, se dan de vergazo con los vatos, güey. Y siguen, güey, o sea, y hubieron terceros que se metieron por ella, güey. Tuvieron problemas mayores, güey, y al último es como que siguen juntos. Se divorciaron, se volvió a la casada. Por eso no quería hablar de eso, porque dije, siento que va a tomar esa curvita. Peligroso. Pero sí, no, pero pues, digo, finalmente es tu percepción, güey. Y sí, aparte no estoy diciendo de que, o sea, no estoy tirando mierda, o sea, es... Son cosas que pasan, güey, o sea, sí, claro. Y que desgraciadamente, güey, son muy comunes, güey. O sea, desgraciadamente son muy comunes, güey. Yo ahorita que dices eso, güey, una vez vi a un güey, este, de los que trabajan en la coca. Convulsionar, güey. Había un puente peatonal, güey, que dividía mi facultad de una plaza comercial. Y el camión, pues, te dejaba en este puente, güey. No pasaste caminando al lado de él, o sea, lo viste de lejos. No, si pasaste caminando al lado de él, es que ahí te va, güey. Entonces, yo iba subiendo, güey, así. Está en vibrador, ¿no? Y de repente ve un güey así. Estás recibiendo una llamada. Pero ahí te va mi lógica estúpida, güey. Mi lógica estúpida fue de... Dije, me voy a acercar, güey, porque, pues, no sé, lo voy a tomar. A lo mejor necesito que lo acomode en una posición. Entonces, según lo que te dicen los primeros auxilios, güey, como... Es una de lado, güey, pues, para que no sea, no sea, güey, con su saliva, güey, ¿no? Y si vomita, pues, pueda... ¿Sí me entiendes? Este... Pero este vato estaba convulsionando, güey, y mi... O sea, pasé así, güey, o sea, pasé a lo de él. Y dije, tengo que ayudarlo, güey, y luego pensé... Y si está... Fíjate, güey, no... No... No me siento orgulloso, pero tampoco me avergüenzo, güey, porque... El mundo está tan de la verga, güey, que son este tipo de cosas las que te hacen pensar, güey. Yo dije, ¿qué tal si está fingiendo convulsionar? Y me acerco y me navaje, güey. No sé, güey, fue lo primero que pensé. ¡Oh, que hice mi trampa, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Déjame! ¿Quieres ver unos huevos? No, güey, entonces... Dije, bueno... Dije, bueno, entonces, en esa... Entre esto y esto, güey, pues mejor hablé a la ambulancia. Entonces, marco al 911, güey, y digo de que... No, pues un señor convulsionando, estoy aquí enfrente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, bla, 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 y me dicen, güey, me dicen, güey, trae un informe de coca. Y yo, sí, 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 de hecho sí, me dicen, ah, es un muchacho de la coca que siempre convulsiona, siempre nos habla. Y no sé qué haya pasado, güey, si hayan ido, güey, si hayan dicho, es el mismo pendejo de siempre, pero... Básicamente fue eso, güey, siempre pasa, siempre nos habla. Ah, no mames, güey. Yo me sentí bien idiota, güey, es como... Imagínate, él, güey, no, que lo conoce. Por él, güey, de la coca que siempre convulsiona, ¿no? Y ya la segunda vez que la tengo, y que... ¡Ey! Sí, güey, así que, eh, Julián. No, güey, a la chamba, güey, se me hizo tarde, convulsionó otra vez, ¿no? No, dice que quiera de barrio, güey. Esas convulsiones, como, perfecto. Jabrecito, güey, espero un día, güey. ¿Cuántos años tenías, güey? Diecinueve. ¿Todo te culiaste? Yo me culié, sí, me culié. Pasa, pasa. Pero, güey, pues, ¿qué otras cosas raras has visto en la calle? Yo una vez... Bueno, si tú tienes una, güey, güey. No, no. Bien, güey. Ahorita me da risa, güey, pero en ese momento me da mucha tristeza, güey. Mucha, mucha tristeza. Porque era un güey, eran como la... Una y media de la mañana, güey, en frente al teatro de la ciudad. Ah, es que se me olvida que no... No sabes tú dónde es nada, culero. Eh... Hay unas de... Pues, de las pocas que quedan, güey, casetas telefónicas, güey. ¿Qué pato estaba? No, no. No, es que... No, es que... ¡No! 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 ¡Pum, güey! Cuelga así, güey. Y empieza a agarrar a dergazos la caseta, güey. Así de... ¡Puta madre! Pero, güey, así envergado. Llore y llore, güey. Y el chavate. Ya, cálmate. Y el vato estaba aquí. ¡No! Pero gritando, güey. Golpeando la caseta, güey. No, para disparar su suerte, güey. Venía bajando una policía, güey. O sea, en su camioneta, güey. Así como si nada más, güey. No, no. O sea, iba una camioneta de policía, güey. Y se bajó y le dijo como de que, güey, contrólate la verga. Y al vato se lo llevaron, güey. Pero estaba de verdad golpeando la caseta así, güey. Con todas sus fuerzas mientras lloraba, güey. Yo me lo imaginaba así como de que... ¡No, mames! ¡Puta madre, Mariana! No, así, güey. Ah, güey. Fue una de las mejores cosas que he visto de las... En su momento me dio mucha tristeza, te digo. Fue como de que, no, no, güey. Yo sería ese güey, no, no es cierto. No, no, no. Pero sí fue como de que, oh, no, verga. O sea, que habrá sido, güey, el detonante, güey. De que este vato le importara, verga, su salud, güey. Y empezar a golpear una caseta telefónica. Yo lo entiendo a esos güeyes que se enojan y golpean cosas, güey. Porque yo digo, pues, eso te va a doler, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Pero estás bien relajante, güey. ¿A poco? Sí, güey. Pero golpear cosas que... Es como la puta pared, güey. El dolor es lo único real en este mundo. Te mamón. Son palabras de Tony Ferguson, un peleador de MMA. Sí, güey, a mí me ha pasado, güey. Digo, este, hay mucha gente que lo hace... Mi papá se relajaba un chingo después de verguearme. No, güey, hay mucha gente que no... O sea, yo lo hago en privado, güey. O sea, es como que me la juego con alguien. Y yo, ah, no puedo controlar mis estos. No, güey, es más por ansiedad. O sea, lo usas como para desestrés, güey. Sí, güey. Pero que golpeas, güey. La pared, güey. Un poco. Un putacito la pared. Sí, güey. Ya no lo hago, güey. Antes porque sí tenía ataques de ansiedad o así. No ataques, pero sí como que esos lapsos de ansiedad donde era. Ay, güey. Pero también porque me la pasaban cerrada todo el día, güey. Después de chingarte ocho negritos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, güey, échale nada más. Es como que... Ya sé dónde viene toda esa puta. Pero... No todo el día, güey. Sí, me llegué a lastimar el... ¿Qué se te mete este pincho, güey? No, pues no sé, güey. De hecho, ni se te vean más, güey. Este huesito, güey. Así que le das putas a la pared y se te mete poquito, güey. Hola, güey, güey. No, no mames. Pero, pues sí. A lo mejor también porque yo veía que mis carnales hacían mucho eso. Güey. Es que siento que golpeas la pared y suena... Mira, te vuelve, güey. Una vez tomé un vato de un vergazo, güey. Te paro con la pierna, culero. Fue la única vez y la primera vez que vi un vergazo y fue así como que... No mames. Sí, güey. Yo así de... Hablando de cosas raras en la calle, yo... Mi carnales estaba peleando con unos vecinos en la calle, güey. Y yo fui atrás de él, güey. Y eran tres vatos, güey. Y me acuerdo que sí... Nos peleamos, güey. Y yo como que no sabía qué hacer, güey. Y luego me estaban agarrando vergazos y vi a un vato. Y pum, nomás me acuerdo que... O sea, pero eran, güey, más altos que tú, güey. No, güey, es que yo estaba agachado. Ah, ¿por? Es porque me estaba recibiendo golpes, güey. De hecho, sí me dieron varios tubazos, güey. No mames, güey. Y, güey, algo bien cabrón, güey, que... Personas que se han peleado no entienden, güey. ¿Tú te has peleado, güey? Bueno. La adrenalina, güey. Hace que no sientas el dolor, güey. Esa es como que... Porque yo me acuerdo que no. Llevo como sin nada en la casa, güey. Pasaron las horas y todo así como que... Hola, Verón. Sí me dieron varios tubazos, güey. Sentiste el tubazo a las tres horas, güey. Aquí me dio uno un tubazo y yo andaba como sin nada, güey. Y luego ya a la hora estaba así como que... Hinchote, así como que... Hola, Verón. Pero así todo puteado, güey. Dije, güey, no mames. ¿Qué tal estabas en tu... Casi no era tu jefa. Hombre. Y luego estuvo bien feo porque de repente... ¡Oh! Y así digo... ¡Oh! Y me caía. Tu jefa, qué buen acting traíste, güey, ¿no? Así. Debería ser comediente. Debería ser comediente. Oye, no mames, güey. Pero, o sea, nada más desconectaste a un güey y los demás se abrieron, ¿no? Mi carnal les conectó a los otros. Pero, ¿por qué estaban peleando? No sé. Mi carnal andaba tomando. No sé. Yo nomás llegué, güey. Sí, yo nomás llegué. Y yo nomás llegué atrás de mi carnal. ¿Qué onda más nada? ¿Qué onda? ¿Quién? ¿Quién? Creo que le habían... Se le habían atrasado a mi carnal, güey. Y él iba en la camioneta. Y luego le quebraron un vidrio, güey. Y luego se regresó a la casa, güey. Y ya, güey. No mames, no mames. Esto fue muy rápido. Que el vato, como jugador de americano, ¿no? Cuando agarra la pelota y pum, da la vuelta. Y se sale. Y pues yo me fui atrás de él. Y dije, no, no sé. ¿A qué se voy a enfrentar, no? Y luego, pues, ya llegué. Y los vatos ya lo estaban esperando. O sea, ya sabían, güey. De que este güey se va a regresar a ver. Sí, como que sí. Se va a regresar. Y ya estaban con palos y tú. Eran tres güeyes nomás. ¿Tu carnal que va a los shows? Ah, sí. Saludos, Luli. ¿Uli, güey? Sí, Luli. Ese Luli, güey. Pues, qué, qué. O sea, tu familia, güey, podrías decir, güey, que son unos ventiladores en el tres para los vergasos, güey. Sí, güey. Sí, güey, no sé por qué tenemos eso. Bueno, yo no soy, yo soy el único que se ha podido, ¿cómo se llama? Controlar. Controlar en los aspectos. Pero sí te han molestado, güey. Sí te han buscado pleito así de que... Sí, güey. No, güey, fíjate que no. Hasta eso yo creo que Dios me cuida, güey. De que porque... Bueno, Dios y tu pinche altura, güey. O sea, si te ves un imponetote, güey. También Diego me contaba mucho. Y yo decía, es que estás bien alto, güey. O sea, no creo que muchos se animen a hacerte algo. O sea, alguien dice, oh, este puto, güey. Porque yo me siento bien pendejo. Yo pienso que cualquier persona me puede ver la cara, no sé. O digas así, güey. Un saludo especial, güey. Hablo de los chavos así, güey. Brincando. Sí, güey. No, o sea, yo... Pero no sé. No sé. No. Aparte que soy muy educado, güey. Soy una persona bien educada. Sí, eso probablemente te puede... Y como que siempre entiendo de que... Ah, este pendejo hizo esto. Digo, pero pues, ¿también estás de acuerdo? O no sé, la verdad, pues yo hablo como una persona que nunca se ha peleado, güey. Si entiendes que... Pues un vergazo no le va a ganar al del filero, güey. O al del cohete, ¿sabes? Sí. No sé, hasta ese punto, güey, porque... Ay, hablando de... Bueno, es que eso lo tengo para... Porque íbamos a tocar el tema de ver cosas raras en la calle, güey. Y cosas de pedas, güey. Ah, sí, cierto, güey. Sí, sí, sí. ¿Tienes una? Sí. Dale. De hecho, se conecta porque una vez estaba con mis dos carnales, güey. Ay, no sé si voy a decir mis dos carnales. Pero bueno, se fue hace mucho tiempo, güey. Esa época, casa, amistad, etc. No, 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 no. Fue hace como... Los dos carnales, güey. Como... Ay, güey, no. Deberías de ser comediante. Es que... Fue a Zumbergo, güey. Fue casi como unos ocho, nueve años. Mi carnal tenía un puesto de tacos, güey. Y luego fuimos yo y mi otro hermano, güey. Y habían otros camaradas de mi hermano... De mi hermano... Él... Mira, mi hermano Uli y mi hermano mayor, ¿verdad? Lo vamos a dejar así. Y habían amigos de mi hermano mayor, güey. Y estábamos ahí comiendo, ¿no? Mi carnal estaba vendiendo tacos. Estaban echando cheve y así, todo bien. Y luego se estaban peleando enfrente, güey. ¿No? Y luego se meten al puesto, güey. Y mi carnal saca... Los tratan de separar. Y los saca uno. Y mi carnal con un cuchillo agarrón, güey. Y lo pone en la pared y se lo pone en el cuello. Dejen de estar babando aquí, güey. Nosotros nos estamos buscando problemas, güey. Vájense a la verga. Y se fueron. Y luego a los 10 minutos llega un señor, güey. Con una bola de morros, güey. Y le dice... Eh, güey. Aquí nos están molestando. Y saca una pistola, güey. Sí, güey. Y por la corta, ¿verdad? Y nos metimos a la casa, güey. La corta con el cuchillo de Uli. Y decís... ¡Ves! No puedes ver tu cuchillo. Es una basura tu cuchillo, ¿no? No era un cuchillo de Ulises, güey. Era un cuchillo de la taquería, güey. De los que te di a mi carnal por remanar la carnal. Es que mi carnal está de loco. Está zafado, güey, güey. Ya no tanto, pero antes... Me imagino que llegó X este güey y le dijo al ñor. Pues me pusieron con un cuchillo de la chingada. Y este güey llegó... Creo que era su hijo, no sé. No sé qué sea. O sea, llegó como de que... A ver, güey. ¿Quién fue los culeros que...? Y nosotros... Y nos metimos. Y ya nomás como que patearon la puerta tantillo. Este... Pues mi carnal quitó el puesto de tacos. Y nos fuimos, güey. Es que está bien bizarra esta pinche historia. Porque nos fuimos a la casa... Por nuestras pistolas, güey. Sí, fuimos por el cuerno de chingada. No. Nos fuimos a la casa de un camarada de mi carnal, güey. El cual se había separado, güey. Y tenía el vato. Estaba arreglando su casa, güey. Estaba remodelando su casa, güey. Antes de separarse, ¿no? Bueno, pero... Y estaban agarrando el pedo y así, güey. Y luego nos... Llegamos a su casa, güey. Y tenía una sala bien verde, güey. Una sala bien verde, güey. Y nos pusimos a pistear. Estuvimos pisteando. Estuvimos pisteando. Hasta que un güey... No sé a quién se le ocurrió darle un almohadazo a otro, güey. Con los de la sala, güey. Y nos empezamos a agarrar almohadazos, güey. Y los cojines hicieron mierda todos, güey. No, man. No, por fin. Y el vato, pues, le valió verga, güey. O sea... Pero no sé, güey. Cómo llegamos. De ese punto de que nos sacó una pistola... Hasta... Una pelea de almohadas, güey. Una pelea de almohadas, güey. Estuvo bien bonita esa noche, güey. No creo, güey. ¿Por qué? Creo que en el final sí, güey. Pero yo me hubiera cagado si me cortaron una pistola así, güey. Ay, güey. Tú puta madre. Yo sí me zorro, güey. No, fíjate que nosotros... Nosotros... Es que nosotros como estábamos en casa ajena, güey. También fue como que... Güey, no podemos hacer desmadre aquí, güey. Y como que se agarraron la onda de mi carnal. Vamos a meternos a la casa. Y estuvo bien pendejo porque no fue como que nos fuimos corriendo, güey. Fue como que nos vimos y nos metimos a la casa, incluso caminando, güey. O sea... ¿A qué peligro se han enfrentado a mis cardales? Que eso fue como que... Se va a hacer un desmadre, güey. Es casa ajena, güey. No es nuestra casa, güey. O sea, estos datos no le culearon. Fue como que no vamos a hacer desmadre. Vamos a meternos a la casa, güey. Y nos esperamos ahí tan tío, güey. Estaban pateando nada más en la puerta, güey. Y ya, como que pasó unos minutos, güey. Y bueno, vámonos. Mi cardal recogió todo el puesto, güey. Y los camaradas... O sea, no desmadraron el puesto, güey. No, hasta eso no. Estuvo bien raro ese pedo, güey. Gente decente. Gente decente. Ah, ya se metieron, ¿no? ¿Qué haré con esto? Que venía el güey de la pistola así como de que... No mames, güey. Tan pinche día tan bonito que había tenido. Había logrado vender mi sala, güey. Dice, güey. Estaba bien verga. Tenía unos cojines. No, pero el de la pistola no es el mismo del... No, no, no. Por eso, güey. Te digo, o sea, el vato había llegado así como de que... A ver si era un putar, güey. Tan bonito día que había tenido. Había logrado vender la sala, ¿no, güey? Pero estuvo bien raro como el otro, güey, le valió verga. Es que tenía una casa bien bonita, güey. Nah, si yo hubiera sido... Pero se había separado, güey. Y estaban el pedo, güey. O sea, el vato le valió verga, güey. O sea, incluso el vato también estaba jugando con nosotros. O sea, sí. Pero me acuerdo, o sea, es que tengo esa imagen de todo el la pinche relleno, güey. De todos los cojines malos así. ¿Cómo se llama? Pues, sí, alrededor, güey, todo tirado, güey. Nah, güey. Si hubiera sido tu compas y les hubiera dicho, eh, culeros, ¿qué, güey? O sea, qué pedo, ¿sabes? Pero tal vez el perfil, a lo mejor por la ruptura, güey. Sí, es lo que te voy a decir. Porque yo sí estoy seguro de que al día siguiente se dijo, verga, ¿qué hice? Mis cojines. Pero, pues, mira, a mí me valió, verga. Aparte, mi camarada es mío. Me encanta cómo dices, güey, cómo dices. Estábamos en casa ajena, no podíamos hacer desmadre, corte, ni ir a mi casa, le rompimos sus cojines. A la verga, no. Qué bonita historia. Estuvo muy, una noche muy rara, güey. Fue demasiado rara, güey. Qué random, güey. Sí, güey. Yo creo que, yo no he tenido historias de peda así, güey. O sea, donde, donde genuinamente piense, güey, que mi vida está en peligro. Pero sí he tenido historias de peda que terminan en lo común, güey. Pero es que ese vómito fulano, que sí, ya se agarraron la verga. Es que, o sea, mis historias de peda, siento que mis pedas son tan tranquilas, güey, que no hay mucho de dónde contar, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. O sea, no, no, nunca ha sido así como un degenere total, güey. Así, bueno, mami, estuvo con madre. ¿Sí me entiendes? Incluso me dices que mis pedas tampoco, güey. O sea, bueno, esa historia es muy poco común de lo que ha pasado. Claro, güey. Porque si no tengo historias tampoco muy cabronas, güey. Yo era una peda, tenía creo que 16 años, güey. Y creo que, o sea, fue cuando dije, ay, no mames. Que fue como que, uy, lo mejor del mundo, güey. Que me besé. Así se cogen, no mames. Me besé con una morra de 21, güey. Y se fue como, di que, o sea, yo lo sentí como un logro personal, güey. Sí, sí, sí. Pero no sé. Es, sí, qué bonito, güey. Sí. Es que las pedas son mágicas, güey. Sí, güey, unen todo lo bueno y lo malo, güey. Te encuentras con gente desconocida, güey. Por el alcohol tú eres otra persona, güey. Sí, definitivamente. Tienes, eres, yo siempre lo decía, güey. Yo soy la mejor, yo pedo soy la mejor persona del mundo, güey. Güey, pero ya eres la mejor persona del mundo, güey. Antes no, güey. Antes era muy introvertido, muy serio, muy reservado, güey. Que nada más quería tener mi propio espacio. Ahora, pues, con este pedo de la comedia, güey. Pues, me he forzado a cambiar el... ¿Quién va a sacar las putas, güey? Sí, vamos a tragar mierda, ¿no? Que ya no salgo tanto, güey. Ya no tomo tanto, pero sí. Es que con el colectivo sí es muy chido. Es muy buen cotorreo el colectivo, güey. Oye, güey, que ya lo tomas como pretexto. Ahora es una corona cero, güey. Esas que no tienen alcohol, güey. ¡Oh, las putitas! Vamos por las putas, ¿no? Yo tengo el número. No, no mames, güey. No, no, no. No, 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 no. Güey, yo no conocí a un botonero hasta hace poco. Hablando de Chévez y eso, güey. Y, bueno, lo mismo, güey. A mí me encantó, güey, que nos dieran comida, güey. O sea, eso fue para las viejas. ¿Qué, güey? Vale ver que este asado está con madre. ¿Sabes cómo, güey? Güey, yo me acuerdo una vez que estaba tomando con mi carnal, güey. Me acuerdo que yo salí de trabajar a las 11, güey. Llevo con la casa de mi carnal. Esto es un sábado, güey. Y tomamos hasta el día siguiente a la una de la tarde, güey. Y ¿sabes qué? Nos enteró, Pedro, güey, que estábamos ruñendo comida. Porque mi carnal había hecho una carne asada así. ¿Masiva? Sí, güey. Y había un verbo de carne, güey. Y estábamos pisteando y botoniendo. O sea, no es que te dejabas caer machín, pero era como que... Que la costillita, que la tortilla, claro. Así, güey, nos lamentamos. Ya me acuerdo que era la una de la tarde. Yo iba a ir a trabajar a las tres, güey. Sí, güey. Me acuerdo que me dormí una hora, güey. Y mi papá se dijo, no, este güey no voy a ir a trabajar. Mi papá, como todo papá enojándose. No, ya le valió verga. Tú chévez, obligado. Y me acuerdo que me levanto. Son las dos de la tarde. Digo, tengo una hora para bañarme y pedirle a alguien que me llegue a dar. Dije, no, hombre, si se hace, güey. Me metí a bañar. Creo que llegué pedo, güey, a trabajar todavía. Sí, pues no, mames, güey. ¿Desde qué estabas pisteando? Desde las... Ponle tú que las once y media hasta la una de la tarde. Once y media de la noche. Sí. Hasta la una de la tarde, güey. Güey. 14 horas en el pedo, mamón. Sí, güey, fue así como que se acabó una cosa. Luego nos acabamos otra cosa. Luego unos invitados habían dejado otra cosa, güey. Y luego yo tenía vino en mi casa, güey. O sea, sí, fue así un pinche... Un revoltejero así de... De todo, de todo. Pero lo que nos tiró un paro fue que le estábamos echando así a la... Pero enteros, güey. ¿Andaban enteros o no? ¿Cómo que enteros? O sea, pues ya que todavía podían hablar bien, güey. Que todavía articulaban. Sí, güey. De hecho, sí. Yo también tengo esa característica de cuando tomo, güey. Y me pongo un pedo, güey. No se me nota, güey. Ya. Que últimamente ya se me nota más. Ya no puedo hablar, güey. Ya es como que no puedo decir las palabras, güey. Es que también cuanta cosa no te... Pues es que tuviste el sábado, güey. Que el sábado tuvimos... Que tuvieron un show, güey. ¿No? ¿Qué fue? ¿El viernes? El viernes, güey. Sí, que ya después no sé cuánto tomaríamos, güey. Pues eran como... Yo sí conté unas... O sea, entre todos, güey. O sea, con lo que puso la novia Jenny, güey. Y con lo que compró el Emanuel, güey. Y lo que... Eran como unas cinco cubetas, ¿no? Ah, de cuenta. Yo me acuerdo que Diego y yo compramos dos. Y luego el Emanuel puso la otra. Y luego yo compré otra. Y esas, pues, nadie tomó prácticamente, güey. Se quedaron casi, casi full. Y luego el güero, güey, también puso otra, güey. Y la... El güero puso una. La novia Jenny puso otra, güey. O sea, ya... No, no mames. Sí fue un cagadero, güey. Sí fue una mierdera. Y todos se fueron. Y yo y Diego así como... Güey, este es nuestro momento. ¿Y en qué trabajabas en ese momento, güey? En un hotel. No mames. De recepcionista. Incluso me valió pura verga. No, pero los domingos estaba bien muerto, güey. Yo... Ese tú más, güey. Sí, güey. Porque yo cubría los fines de semana, güey. Los descansos de los otros recepcionistas. Y el domingo estaba... Muerto, güey. O sea, sí, no. No había gente ni nada. ¿Y no te echaste un sueño ahí, güey? Algo. No, güey. De hecho, no podía, güey. Si era como que ese culo de que no hay entrada. Es que no... También son esas personas que no pueden dormir en cualquier parte, güey. Yo también, güey. Sí, o sea, porque sí hay gente que... Aquí se acuesta y... Y, güey, mi jefe, güey. Mi jefe es uno de ellos, güey. Y a mí me caga mucho, güey. Ir en autobús, güey. Y ver que todos están durmiendo y yo no puedo, güey. Sí, no. O sea, yo ya cuando de verdad ya estoy bien verguiado. Sí, tengo que estar muriéndome de sueño para poder... Y que ni a gusto, güey, pero... No, güey. Y que te despiertes con dolor de culo, güey. Sin ropa en la central, ¿no? Sí. Viscoso en la boca, no sé. Pero sí, güey, güey, que he pasado muchas cosas en las pelas, güey. Es que también tuve un tiempo... Pero yo he asistido... No a... Creo que mis pelas han sido más... ¿Cómo se les puede decir, güey? Más buheme. Ya. Más tranquilo. Qué chido, güey. Una que otra que sí se ha alocado. Que ya ves un mergo de gente. Es que antes, güey, nos juntábamos en una casa con unos camaradas, güey. Con los que tocaba y así, güey. Pero a pinche casa parecía de adictos al crack, güey. Tampoco, güey. Sí, era una casa... Todas grafiteadas, güey. Sí, güey. Toda mandada a la verga, güey. O sea, estaba horrible esa pinche casa. Y ahí nos durábamos todo el fin de semana, güey. Pues, güey. Pero nos valía verga, güey. Y siempre caía el... Los sábados, güey, siempre era que llegaba gente, güey. Pero ya había un grupito, ¿no? Que eran los que nos juntábamos ahí. De siempre, güey. Sí, güey. Como los de ley. Pero siempre llegaba aquel amigo de otro. Y que trajo otros amigos. Y siempre se hacía ahí un desmadre, güey. Estábamos un chingo de gente, güey. Güey, pero... Es que raro. Sí, güey, de hecho... ¿Y el vato vivía solo, güey? Sí. Es que era casa... Él y sus... Y sus cracks, ¿no? No, no, ya. Él tenía su casa con su familia a otras cuadras, güey. Y esa casa creo que era de una tía. Él se la cuidaba y así. Bueno, qué bien cuidado, güey. Es que creo que la tía vivía en otra... O no sé por qué lo quería mucho al vato que les valía verga. Al final de cuentas, alguien estaba en la casa, ¿no? Y pues sí, así fue. Pero la casa toda hecha un cagadero, güey. O sea, pero ni muebles ni nada, güey. Sí, no, sí había muebles. Había colchones, güey. Y sillón, tenía sala. Y pues la batería, güey. Y las guitarras y todo eso. ¿Y qué tocaban, güey? Yo tenía una... Nosotros, bueno... Es que siempre se hacía como que las bandas, ¿no? De que, ah, tengo una banda con sus güeyes y así, güey. Ya. Que al final de cuentas, éramos los mismos, ¿no? Yo llegué a tener... Bueno, esos vatos eran trash. Y luego había otra bandida de punk. Y yo con los que yo tocaba, tratamos de hacer algo como estilo tool, güey. ¿Qué tocabas, perro? Yo la guitarra. Ah, güey, te imagino que había emprendido. Sí, un poquillo. Sí, sí, era como que a la hora del solo sí me trababa, pero sí. Para los riffs yo estaba bien. Estaba trabado de coca, güey. Pero era bien raro porque incluso no nos drogábamos. Lo que llegabas a ver ahí era mota, güey. Como lo básico. Pero un chingo de chévere, güey. Pero de hace cuántos años estamos hablando, güey? Yo tenía... Fueron de los 18, 19 y 20. Pues no, no fue hace mucho, güey. No. O sea, 4... Hace 5 años. De 4 a 7 años, güey. Ah, pues sí, güey. Esa era lo más tranqui, güey. Empezar a llevar... Esa fue... Esa fue mi... Mi etapa de... De desmadre, güey. De desmadre. Pues no estuvo tan... No, no estuvo. No, de hecho... O sea, realmente yo nunca me he metido... Aparte de mota, algo más fuerte nunca, güey. Yo, güey... Porque soy muy culo, güey. A mí nunca me llamó la atención, güey. O sea, realmente... Por ejemplo, yo digo, güey. Pues por ejemplo, este... Yo agarré el cigarro y no la solté. Agarré el... La bebida, güey. No la solté. O sea, estás agarrando la verga en una... Sí, güey. Y no la solté, ¿no? No, güey. O sea, a lo que me refiero es eso, güey. De que siento que yo soy una persona muy adictible, güey. ¿Sí entiendes? Ah, ok, ok. Es que... Muy propenso, güey. A tener adicciones. ¿Me explico? O sea, porque por lo mismo de mi... De mi perfil psicológico, güey. De los tipos de apego que tengo, güey. Siento que es como que también ese apego se transmite a las cosas, güey. O a las sustancias, güey. No sé. Qué cabrón, güey. Sí, qué miedo también. Está bien raro, güey. Porque yo no... De hecho, yo no tengo adicción más que a la puñeta. Eso sí, güey. No, incluso ahorita he durado varios ratos, güey. O sea, ahorita como creo que... Creo que lo que más soy adicto, güey, es al refresco, güey. ¿Al refresco, güey? ¿Al cream soda con gorditas? A la Pepsi, güey. Más que nada, güey. O sea, porque sí era como que... A veces puedo durar así como que un día, pero al día siguiente es como que... O sea, no me saben lo mismo las pepsi comidas sin refresco, güey. Porque no es como que... Yo no me tomo una coca sola, güey. O sea, no es que voy a la tienda a comprar una Pepsi y me la tomas por tomándola. No, güey. O sea, no soy ese tipo. O sea, es siempre el acompañamiento, güey. Tiene que ser con comida, güey. Sí, güey. ¿Qué comiste hoy, güey? Hoy comí... No he comido, de hecho. Bueno, o sea, a la mañana almorcé gorditas. A las 6... A las 7 de la mañana me eché mis gorditas y luego... Volví a comer gorditas, ¿no? Llegué a mi casa como hace las 9 y media y me eché otras 4 gorditas y ya, güey. Me dormí, me desperté y me vine. No quieres unos taquitos de verga, nadie. ¡Ay, cabrón! Mi experiencia, nada, güey. Un saludo al Chile, güey. Hay que hacer... Güey, ya salen muchas colaboraciones en el colectivo, güey. Ya vamos a tener invitados también, eh. El siguiente en el capítulo es... El que se escuchaba... Mi experiencia en el camp... No. Sí, no estuve ahí. Mucha información. No, güey. No, estás confundiendo, güey. Un camp... Es un... Ah, sí es cierto. Es para niños con otras facultades, güey. Es para personas con otras facultades, ¿no? Ella estaba, ¿qué? En un... En el sesame. Ah, en el sesame. Mira. Sesame o camp... Digo, las dos encajaban muy bien, ¿no? No, no creo. Y ella con su... El genio. Ay, vayan a ser el carajo. Uh, ya. Pero sí, güey. ¿De qué estamos hablando? Oye, güey. Le decíamos... Así invitábamos a Jenny a grabar y le decíamos de que... No más, güey. Que siempre, güey. Todos nuestros invitados llevan dos kilos de bombles. Vean nuestro primer invitado. Sí, 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 sí. Y nos vamos a decir... Un leisita de Cheve, por favor. No, no mames, güey. Sí, yo también soy de... Estoy digo, retomando la idea, güey. De las historias de peda, güey. Siento que... Como nos vemos con la comida. Siempre, güey. Siempre. Siento que sí, güey. Una buena peda, güey. Hace uniones, güey. O sea, o pueden salir las cosas muy bien. O pueden salir las cosas muy mal, güey. Es dependiendo del tipo de personas con quien te juntas. También estoy de acuerdo con eso. Yo con esas personas que me juntaba antes. Eran lo más relax. Eran como el colectivo, güey. Bien relax, güey. Todo tranqui, güey. No eran esas personas que... Raros. Uno que otro camarada que se dejaba influenciar por otros güeyes. Que llegaban y se ponían de llorones. O de que... Esas personas ridículas que a la hora de peda... Empiezan a pensar en sus ex o así. Ay, perdón. No, no, no. Sí tuve... O sea, hace poco me ponía pedo y lloraba, güey. Pero porque era... No tenía una manera, güey, de como canalizar eso, güey. Y obviamente, pues, cuando bebes, güey. O cuando estás ebrio, eres tu herdero, güey. O muchas veces esas frustraciones que tienes, güey. Por las proyectas. Si eres una persona, pues, que en ese momento está muy feliz. Pues te hagas cagando de risa y así, güey. Si eres una persona que oculta mucho, pues, de que... Ay, cómo me siento. Y así, pues, güey. Eso sale, ¿sabes? Sí, sí. Pero pues también sí sé a lo que te refieres. Hay gente que llora por llorar. Exacto, o sea, ridículo. Es que cuando... Que no tienes un motivo, güey. Pero te acuerdas y quieres a huevo llorar para encajar, güey, sí. Es que fíjate que había uno que otro que los cuales nos quedábamos. Porque yo era de los que me quedaba hasta la mañana, güey. O sea, yo era de carnal, güey, güey. Sí, de hecho. Y los que nos quedábamos, güey, siempre eran pláticas bien profundas, güey. Y yo, ¿por qué no estábamos ni pedos, güey? Ya era como ya todos están dormidos, güey, hasta el culo. Y era como que nosotros ha quedado un chingo de pisto, güey. Y nosotros seguíamos, o sea, hasta que ya no podamos, güey. O nos estemos muriendo de sueño. O sea, sí, echando el chévere, güey. Y siempre me quedaba con uno u otro o dos cuadras que eran las pláticas bien ricas, güey. Bien sabrosas, güey. Esas bien chicas pláticas que... De la vida, güey, ¿no? O sea, bien profundas, güey. Bien profundas. Eso me amamaba porque era llegar, cotorrear de una manera bien pendeja, güey. Estarnos cagando de risa, güey. Y luego el momento donde nos la pasábamos cantando, güey. De que pon otra rola y pon otra rola. Y ya ponle que sí en un lapso, güey, del... Ay, me acordé de la vieja que me gustaba y así. Pero ya era como que ya mientras los días todos iban cayendo, güey. Y ya la plática se iba poniendo más sabor. Más, más sacaba más rica, güey. Sí, güey. Con penas de las bolas de arroz, ¿no? No las he probado. ¿Qué dices? La plática está bien rica, güey. No, no, no. No, güey. Dominos, güey. Sí, güey. Me mamó la pepsi, güey. Me comí así, güey. Qué rica plática. Sí, no. O sea, a la derecha, así con una puñeta. O sea, uf, estuvo deliciosa esa plática, ¿no? Pero sí, güey. Esas eran mis pedas, güey. Sí, güey. Pues es que es lo que te digo. Las pedas realmente sí unen, güey. Y cuando tienes compas, güey, que conoces o que usualmente los frecuentas por las pedas, güey. Y ahí, o sea, te vas como que involucrando más y más y más y más, güey. Pues como que dejan de ser como tus compas de peda, güey. Y así hacen tus compas, compas, güey. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo hace poquito, güey, vi a unos camaradas, güey, que tenía seis años de no ver. Ah, güey. Qué chiquitos. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Unos vivis o qué eran. No, y me dio mucho gusto volverlos a ver, güey. Y he estado agarrando el pedo con ellos. Y es como si no hubiera pasado el tiempo, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, güey. O sea, es como de que no mames. Y luego, ¿te acuerdas de no sé qué? Y, güey, yo me acuerdo como si hubiera sido ayer. Y ya, o sea, pasaron seis, siete años. Dices, no mames, está cabrón, güey. Está bien, bien cabrón. No se arraigan esas amistades. Sí, justo, güey. ¿Qué es lo que tú tomas acá en la peda que tú dices? Malas decisiones. Claro, obvio. Además de eso. No, no, de hecho no. ¿Quién es una buena peda o yo tengo que arrimar? Bueno, por ejemplo, ¿ya vez que tú dices que te gustan un chingo las coronas, güey? ¿Coronas o Bacardi, güey? Eso para mí es lo full. Antes, es que ahorita también me han dado muchas crudas, güey. Y no sé, una vez tomé tequila, un tequila muy chafilla que como que sí me dejó un mal sabor de boca y ahorita no se me antoja tanto, güey. ¿Qué tequila era, güey? Era de tequila azul. ¿A poco se te hace? A mí se me hace muy rico. A mí no sé qué fue, güey, porque ya lo había pisteado, pero hubo un momento en que no sé si tomé de más o así, güey. Y te desconectó. Sí, güey, y como que no me cayó. Pero sí, porque he tenido pedas ricas con tequila, güey. Incluso una vez, güey, me acuerdo que estábamos en un cotorreo, güey, y estábamos una cheve y un tequila, güey. Así estábamos pisteando, pisteando rápido, güey. Pero bueno, no, me tomé una cheve, güey. Mi caballito y luego otra cheve y otro caballito. Y estábamos así, güey, no, bien sabroso, güey. Tenía como tres botellas de tequila, güey. Y estaba pedo, pero no de eso de que todo torsigote, o sea, andaba muy ambientado yo, güey. Es que el tequila me ambienta mucho, el tequila, güey. Y me acuerdo que estábamos bailando, güey, y luego hubo un momento en que todos estaban sentados y yo estaba bailando solo, güey. No mames. Estaba bailando una canción. Estaba bailando una canción de Bruno Mars, güey. ¿Cómo se baila una canción de Bruno? Pues como Bruno Mars, güey, o sea, según yo sabía bailar bien verga, güey. No, güey, la espalda era, güey, no me acuerdo, güey. Una bien triste, güey, tú. Sí me acuerdo de imaginar esa escena, güey, que yo volteaba, güey, y todos sentados así bien aburridos y yo bailando, güey, como si nada, güey. Y todos los momentos de pendejo, güey, tú. No, güey, creo que todos estaban en su rollo, güey. O sea, era un momento en que estaban todos desconectados, güey. Y todos sentados en jardín. ¿Por qué? Ah, porque nos regresamos. Era cerca de la casa de adictos al crack, güey. Ah, güey, porque un güey nos sacó una pistola. No, era cerca de la casa de adictos al crack y me acuerdo que nos regresamos a esa casa, güey. Nos quedamos a dormir ahí, güey. Y al día siguiente me levanté con madre, güey, sin cruda de nada, bien sabroso. Ay, ¿por qué me moleran las patas? Y luego me acuerdo que dijo, eh, güey, vamos a bajar aviones y hicimos unos sándwiches, güey. Estuvo bien delicioso, güey, güey. Güey, es que al día siguiente también, ¿sabes qué? Estuvo con madre que empezó a llover, güey. Like si te da ternura, güey. Es que estuvo bien merga, güey, pinche, pinche noche estuche. Estuvo de libre. Sí, güey, estuvo de libre. Y me acuerdo que al día siguiente nos volvimos a quedar ahí, güey. Compramos un chingo para hacer sándwiches y nos pusimos a hacer películas, güey. Era bien, estaba bien chingón en esa casa, güey. O sea, con un chango chilenito. Ah, chile. Así como con cheto, güey. Y una coca bien fría, güey. Una Pepsi. No, no mames, era neto, o sea. En esa casa también una vez no creo que nos juntamos y nunca hacíamos comida, güey. Era puro, todavía era tragar mierda. Y un día dijimos, vamos a hacer comida, güey. Y manteca y ahí, no sé quién llevó un disco, güey. Y había un, como que, no sé por qué había mucha, mucha leña, güey. Entonces empezamos a hacer el pollo, ¿no? Y luego empezaron a atacar un vergo de leña, güey. Y me acuerdo que el pinche disco estaba repleto de manteca, güey. No, pues entonces la llama alcanza la manteca. Claro, güey. Y se levanta la pinche. El pinche fue algo bien estúpido, güey. De esas cosas en lugar de asustarte la peda te da gusto, güey. Como, yeah. Es que todos estábamos así como que, no mames, ya valió verga. Nadie estaba sacado de pedo, güey. Eh, güey, ni sacamos el pollo, ¿no? Y aquí el pollo quedó con madre, güey. Pero fue bien estúpido porque, no sabes, o sea, pinches queriendo imitar a los tíos, pero es como que échale más leña. ¿Y cuáles años tenía, güey? Era, pues era, yo creo que tenía yo como unos veinte. No, yo tenía como diecinueve. O sea, ya tenía, güey, capacidad de pensar, de decir, no hay que meter tanta leña, güey. No, es verdad. Tú métete, tú métetele más. Y yo con otro pedacito. Es que yo creo que metes más leña cuando ya no estás cocinando, güey. Cuando ya nada más quieres que se mantenga la brasa, pues, para calentarse. Sí, pues, se nos fue el pedo. Incluso ya no, un camarada que es chef y todo el... Y como que no, o sea, tú métetele más leña, güey. No se dio color. Ay, güey, me acuerdo que sí había habido de eso, pero ya no lo tengo. Qué triste, tú, tú así. No, yo creo, güey, que sí, sí, o sea, yo reafirmo, güey, y tomo, güey, lo que habías dicho en episodios anteriores, güey, de que... Eso es muy curioso, güey, porque conforme van pasando los episodios, güey, nos vamos conociendo más, tú y yo, güey, ¿sí me entiendes? Vamos a terminar, güey, episodio 135, me caso con Iram. Le pido a Uri que sea el padrino de mi abuela, así, güey. El chile va de rato. Ay, güey, episodio 15, broma, peda... Ay, güey, no, no mames. Ay, güey, yo tengo historias, güey, una vez me puse hasta... fue hace poco, güey, relativamente, andaba hasta el ano, güey, porque me desconecté con tequila, güey, justamente, pero era uno de esos, güey, de mango, güey. Uff, no, qué asco, güey. Y me desconecté, güey, así, y andaba con una amiga, güey, yo de que es que, güey, ¿por qué? ¿por qué no te gusto? ¿no? Así, ¿por qué no me amas? ¿Por qué no me la chupas? Aquí estoy sin cuirrandote, va. Estoy para que me la chupes. Tu boca está ahí, mi espíritu está aquí. ¿Sabes a quién me acordé? ¡No la digo! Me acordé de... no sé, porque me dio mucha gente el padre de familia, el estudio. Pero, pero, no me acuerdo de qué hace, güey. Ay, olvídalo, güey. No, pero... A ver, pero, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a coger? Mira, ya, y yo, güey, y el que ya sí con el que está hablando, porque soy tu papá, no sé, güey. Ya, Universal. Ya, Daniel. También. Ay, pendejona, güey. No, no, padre. No, qué cabrón. Sí, güey, yo creo que las historias de peda, güey, yo creo que... Yo no soy el güey que tiene historias de pedas, así tengo, obvio. Pero soy... creo que hay más gente que tiene historias conmigo, ¿sabes, güey? Ah, ok. Soy ese güey que... o termina rebanándola chido, o termina cagándola macizo, ¿sí me entiendes? Soy ese güey. Yo nunca la creo, güey, creo. No, creo que una vez nada más, pero no... Se siente la garra, güey, que sí, güey, que despiertas y dices, no mames, ¿qué hice, güey? Sí, güey. ¿Por qué se la chupé? ¿Por qué se la chupé a Pablo, no? Así... No, sí, ¿qué cosa? Otra, güey, otra que estuvo bien verga, güey, igual que mis camaradas, esos, güey. Este... a la casa le llamábamos la choza, güey. La choza, de los pequeñines, ¿no? La choza de los pequeñines, güey. Todos los que nos juntábamos en la choza, güey, una vez nos metieron al bote, güey. No mames. Un vato estaba pisteando en la calle, güey, había tres camaradas que vinieron de Monterrey, güey, y pues nos juntamos para hacer la peda, güey. Un vato estaba pisteando en la calle, güey, lo vio un policía, güey, y se dejaron ir y pues... Los policías se metieron y nos llevaron a todos. Y no podían hacer eso, pero... No, pero pues pendejos nosotros, ¿verdad? Pero estuvo bien verga, güey, porque nos llevan a los separos, güey. Este... Y un camarada cumpleaños, güey. Para empezar, le cantamos las mañanitas ahí con los policías, güey. ¡Qué joya, güey! Cuéntame eso, güey, por favor. Mira, güey, para entrar más en detalle estuvo bien verga, porque... ¡Estás, no! No, güey. Primero, güey, estábamos pisteando y yo y otro camarada le dije, güey, vamos a bajar avión, güey. Había una taquería en una esquina, pero vámonos zorros, güey, porque va a comer chido, ¿no? Claro, güey. Porque si no es darle a todos estos balagardos y la verga. Entonces nos fuimos, güey, nos dejamos caer, güey. Y luego, cuando regresamos, vemos las patrullas, güey, ahí en la choza, güey. Y nosotros de qué pedo, güey, pues vamos a ver qué onda, no, pues no mames. Y la mamá creo que nos estaban subiendo. Y yo me acerqué y le dije, oiga, poli, este... Y me dice, hágase para allá, por favor. Y no me hice, güey, ahí me quedé, güey. Entonces se la da al policía, voltea conmigo y con mi camarada. Mi camarada así me estaba diciendo, güey, vámonos, porque nos van a llevar todo. Le digo, espérate, güey, pues es que no más para ver qué pedo. Y en eso voltea al policía, me agarra, mire, la muñeca de mi camarada y nos ponen las esposas, güey. Por metiche, güey, nos llevaron con ellos, güey. Pero estuvo chido porque... Y tú, bueno, al menos ya cené. Chile, güey, ya habíamos cenado, güey. Nosotros estábamos vergos, güey, o sea, nosotros estábamos chidos. Entonces llegamos a los separos, güey. Como éramos un vergo, güey, éramos como unos diez vatos, güey. Y luego mi camarada decía que cumpleaños, güey, se había teñido el pelo, güey, de azul. Y ya andaba pedo el güey y estaba todo manchado de azul, güey. Y luego los polis se la estaban curando de él, güey. Y de que, no, ¿qué estaban haciendo? No, 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 es que estábamos tomando, pero un güey salió. Hay como niños, güey, haz de cuenta, güey. Y luego, es que, eh, poli, tire paro. Pues él va cumpliendo años, vienen de Monterrey. Ah, cumplieron, cumplió años, sí. Y ya le cantó las mañanitas. No, pues, a ver, cántenselas, güey. Estamos todos cantando las mañanitas, güey, los separos. Pichos policías mierdotas, güey, güey. Deja tú, güey, luego. A ver, a ver, a ver, pero sin camisa. No, güey, nos tomaron la foto cuando... ¿Te han metido al bote, güey? No, cuando te metes al bote, te tomas una foto, güey. No quiero, güey, no. No está tan... No, sí está culero, güey. Cuando nos tomaron la foto, güey, nos la tomaron así como de pandilla, güey. Salimos todos a casa, güey. Cargando a su amigo, güey, como si fueran pescado, güey. Y salen dos policías en las orillas, güey. Es que está bien pedra. Está bien pinche placosa esa foto, güey. Que es la portada del disco de rap que se llama Pinchos Fuercos, ¿no, güey? Ay, güey. No, güey, qué joya. Para acabar de rematar, bueno, nos dan una celda para nosotros solos, güey. ¡Guau! Estuvimos pendejeando toda la noche, güey. Ya hasta cuando nos dio, no estábamos de que ya cansados, ya con sueño, güey. Güey, qué fría se sentía la celda, güey. Sí te creo, güey. Pero no fue una mala experiencia, ¿sabes? Se estuvo muy... ¿Y luego a qué ya salieron, güey? Hasta la mañana. ¿Pero a qué hora, güey? Como yo salí como a las 10, güey. O sea, ¿salen en diferentes horas o cómo? Sí, es que varios sí fueron por algunos, güey. Este, otros como que... Al último, los de Monterrey, no sé quién los sacó, güey. Y se fueron y se fueron directo por Monterrey, ya no los vimos, güey. Qué feo, güey. Y luego al último ya nos quedamos como tres camaradas, cuatro, no, tres camaradas, güey. Que son de esos que te digo con los que me quedaba siempre hasta el último en la peda, güey. No, güey, de que no, 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 nos vayamos de los separos, güey. Dejan que se vayan todos. Y ya nos dejaron ir así como que, pues ya váyanse. Estuvo bien hecho porque ya estábamos ahí con la hambre, güey. Y luego llega un vato de esos de doble A, güey. Con burritos. No, güey, de a platicarte, güey. Y luego de como que... No, yo ahorita me voy a echar un menudo y barbacoa. Ando como si nada, no ando crudo. Y yo, pues no te puedes tomar una cheve con el otro. Tomas una cheve y te transformas en tu puta madre. O sea, este güey fue... Que te van a dar pláticas, güey. O sea, es van... ¿Por qué, güey? ¿Eso hacen o qué? Para hacer con sí, les dan chance. Y como que, no, o sea, los de Alcohólicos Anónimos vamos ahí a cagarles el palo. No te cuento, güey. Güey, siento que es como ir a un gimnasio, güey. Y estar comiendo un bote de helado. Sí, güey. Es una mamada. No sé por qué lo hacen. Se hace bien idiota, güey. Es como para quererte meter conciencia, pero es muy agresivo, güey. Entonces, el güey de quien se iba a echar un... Sí, güey. Estaba que no. O sea, yo antes andaba valiendo verga. Así como ustedes, güey. Y luego la chingada. Pero ahorita yo ando como si nada. Como si era un menudito y unos saquitos de barbacoa. Y nosotros así como que, hombre, ojalá te amaras, hijo de papá, madre. Sí, güey. Pinche idiota, hijo de su puta madre. Ojalá haya caído otra vez en el alcohol, güey. Es que está de la verga, güey. ¿Por qué hacen eso, güey? O sea, estás tú ahí con curva morada. Saber que hiciste las cosas maldo para que llegue otro pendejo. A ver, este, yo así como tú la estaba quedando así, güey. Pero ahorita, ahorita no, güey. Había mucho risa que el coraje que te da, güey. Es que te haya antojado al menos. Güey, no otra cosa. Es que traíamos hambre, perro. Ya, güey, eran muchas horas de ahí. Porque incluso nos llevaron temprano, güey. Nos llevaron antes de las 12, güey. Es que salgas un chingo y tienes hambre, güey. La mañana siguiente, sí. Sí, güey. Y luego este pendejo ahí queriendo. Oye, güey, pero si les demoran estas cosas, don él. Sí, güey. Pues no traemos nada, creo. Recibo los tacos, güey. Sí, güey. Tacos Julián, ¿no? 550 varos. Y me acuerdo que ese camarada vivía en Saltillo, güey. Entonces se quedaba ahí en la choza, ¿no? De Ramos. Ya, güey. Ese güey sí se regresó a Ramos. Él y otro camarada. Yo me fui a mi casa, güey. A comer. Porque sí se dieron cuenta que me habían metido al bote. Entonces, para que ver que todo está bien. Y luego me habla mi camarada. Eh, güey. Se llevaron todo, pero dejaron los tonayán. Ah, es que nosotros tomábamos tonayán, güey. Qué asco, güey. Uf, está delicioso, güey. Pero es que era barato, güey. Y tempedaba rico, güey. Y me acuerdo que lo demás se lo habían llevado. Pero de ahí, güey, ya han quedado como dos tonayán. Y luego le dije, ahorita te caigo. Pendejo, güey. Y agarramos el pedo el dominguito. Güey, qué asco, güey. Ah, estaba chido, güey. Pero llegué a mi casa, comí, bañé, me bañé. Pues nomás llegaste a eso, mierdota. Sí, de hecho sí, güey. O sea, pero me da un chingo, güey. Es que dices, no, hombre, güey. Está tomando tequila en corriente, un azul, güey. Y luego, ay, qué rico el tonayán. Hombre, vete a la verga, güey. Es que era muy bien puh, güey. Con refresco, sabe chido, güey. ¿Sabes con qué sabe chido, güey? El tanzote, güey. Con el joya de ponche, con la joya de ponche. ¿A poco, güey? Güey, yo por sí solo en la joya de ponche. Es que es un gusto adquirido, güey, el tonayán, güey. Yo creo que sí. Sí, güey. Es como el sushi, ¿no? Exacto. Tonayán con sushi y joya de ponche, ¿no? Uy, papá, uy. Con hielitos, güey. Ay, güey, pues sí. Tú como Iram tienes una historia de peda así bien cabrona, güey. Déjala aquí en los comentarios. No olvides que el eclipse no te hizo ni madres. Sigue siendo la misma persona mierda de siempre, güey. Y, pues, yo creo que con esto despedimos el noveno episodio de Humor XXL. Espero les haya gustado. Aquí dejamos nuestras redes. Y, pues, mi nombre es Universal. Mi nombre es Dan Calvillo. Y los amo. Pienso mucho.